Con esto, voy por más categorías, ya vas a conocer a los finalistas de la categoría adultos. La categoría más competitiva que tuvo este certamen, ya desde aquella instancia preselectiva. Por la cantidad de inscriptos, por la cantidad de anotados, más de 300 y pico de escuelas anotadas, solamente en esa categoría, más de 3.000 bailarines sobre este escenario para buscar su pasaporte a la gran final. En un rato vas a saber quiénes son los finalistas de la categoría adulto. Antes de continuar, te tengo otro consejo para esta tarde de Baila Córdoba 2015, que es el siguiente. Avanzamos señores en una tarde caliente de Baila Córdoba, gala de finalistas, gala de eliminación para aquellos que no llegaron con el voto telefónico y gala de finalistas. Hoy estás conociendo a quienes están en la gran final de Baila Córdoba 2015. ¿Cómo lo llevas, Hopo? ¿Cómo viene la cosa? ¿Bien? Muy bien, muy bien, la verdad que muy bien. Hopo maneja toda la información, tiene los sobres con la información en sus manos. Yo sé todo, yo sé todo. Las mujeres en general sienten que tienen el poder. Tenemos el poder. Sí, lo sienten, lo saben eso. Son conscientes de eso. Sí, 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 las mujeres siempre tienen el poder. Imagínate, una mujer como Hopo, ¿te tienen miedo los hombres, Hopo? La verdad que no sé. Porque las mujeres lindas, hay hoy como una especie de mito de que a las mujeres tan bellas, los hombres le tienen miedo. ¿Te ha pasado que estás así en un lugar y un hombre que te gusta no se te acerca porque te tiene miedo o que te lo hace por pesado? No, no sé, no me enteré. Si no se acercó, no me voy a enterar. Estaba tan asustado que no hice ni modo decirle que le tenía miedo. Bien, bueno, y voy a avanzar con esto. Sí, porque si le sigo haciendo preguntas a Hopo, entonces lo voy para largo y es para problemas. Ah, pará, te quiero contar algo. Perdón, Hopo. No, no pasa nada. Y te invito a vos también ya que estás. Decime. El próximo 15 de noviembre, próximo 15 de noviembre en el Teatro Luxor en Villa Carlos Paz vas a estar viviendo la gala final. O sea, todos estos equipos que te estoy contando que están en la final de Baila Córdoba van a presentarse sobre el escenario del Teatro Luxor el próximo 15 de noviembre en el día de las grandes finales de Baila Córdoba. Vos que estás del otro lado podés ser parte de esa maravillosa jornada que arranca a las 9 de la mañana. Por supuesto, van a ir bailando por categoría las grandes finales con el jurado de lujo con más de mil personas en vivo aquí en el Teatro Luxor. Vos podés estar allí, aquí en el Teatro Luxor, siendo parte, testigo, ocular del gran momento de Baila Córdoba. Ya no solo por la tele, sino que lo podés vivir en vivo y en directo. Próximo 15 de noviembre, Teatro Luxor Villa Carlos Paz podés ser parte de la gala final de Baila Córdoba 2015. Estás totalmente invitado a partir de las 9 de la mañana. Ahora sí, vamos a conocer a los próximos finalistas. Categoría Juvenil 2. Adelante, Jopo, de nuevo. Muchísimas gracias. Atento con esto. Momento de alta tensión en el estudio. Otra de las categorías altamente competitivas de este certamen. Muchísimos, muchísimos participantes. Cientos de bailarines anotados. Una de las categorías más competitivas, insisto, por el nivel de los bailarines que hemos visto sobre este escenario en el Teatro Luxor. Categoría Juvenil 2. Ahí estás viendo los equipos que participaron. Equipo número 10, equipo número 13. El 10, de Strip Hop. El 13, de Theater Jazz. El 14, de Folclore Internacional. El 23, con un acoreo de estilo libre. El 28, también con estilo libre. El 31, presentando un acoreo de Bollywood. Espectacular. El 38, en un acoreo de Árabe Fusión. El 45, en un acoreo de Hip Hop Robot. El número 50, presentando un acoreo de Jazz. El 56, un acoreo de Street. Y el 58, un acoreo de Árabe Bollywood. Esos son los equipos de la categoría Juvenil 2, en instancia de semifinales. Ellos ya cumplieron parte de su sueño. Ahora van por todo. Ahora quieren estar en la gran final de Baila Córdoba 2015. Pero hay lugar solamente para tres. Ahí están los cuadrantes finalistas. Vos lo estás viendo en pantalla también. Bien, esos son los tres lugares que van a ocupar estos equipos finalistas de Baila Córdoba para estar aquí en el Luxo en el próximo 15 de noviembre. La tabla hasta el momento está de esta manera. Por favor, señor director, vamos a conocer. El equipo número 56 tiene 45 puntos del jurado. El 31, 44. El 23, 43. Igual que el 10, el 45, el 58. Todos con 43 puntos. Esto va a estar reñido, eh. Equipo número 50 tiene 42 puntos. El 14, 41. El 13, 39. El 28, 39. Y el 38, 38. Así opinó el jurado. Esta es la votación del jurado hasta el momento. Estos son los clasificados del jurado hasta el momento. Pero como en este programa el que decide sos vos, que está del otro lado, vamos a revelar el voto telefónico, señores. Cada 500 votos, un punto extra. El primer equipo clasificado a la final de Baila Córdoba 2015 en categoría juvenil 2 con 679 votos telefónicos. Presentando un acordeo de estilo libre de la ciudad capital de la provincia de Córdoba, del barrio René Favaloro. Es el equipo número 23. ¡Tres felicitaciones para ellos! Equipo número 23 de la Academia Barrantes Estudio Integral de Danzas. Ahí los ves en pantalla. Gran coreografía presentada en un acordeo de estilo libre que ellos denominaron las pintoras o los pintores, me acuerdo. Ahí están, un acordeo con una cantidad enorme de bailarinas en escena. Ahora, ya tienen pasaporte a la final. Están en la final. Son el primer equipo clasificado, equipo número 23. Vamos por mucho más. Vamos a conocer el próximo. El próximo equipo en estar en la final de Baila Córdoba para bailar aquí el próximo 15 de noviembre con 720 votos del público. Son de Río Cuarto. Presentaron un acordeo de Bollywood que estuvo increíble. Equipo número 31. ¡Felicitaciones! A la gente del Imperio del Sur, a la capital alterna de la provincia de Córdoba. De Río Cuarto. Vinieron, se presentaron. Y hoy tienen pasaporte a la gran final. Equipo número 31 con 45 puntos finales. 700 votos, 720 votos, perdón, del voto telefónico. Les permitieron estar hoy en la final de Baila Córdoba. Felicitaciones para la gente de Río Cuarto. Ahí estás viendo la coria en pantalla. Equipo número 31 mostrándonos este Bollywood impecable. Así lo denominó el jurado en su momento. Y me queda el último equipo. El último cuadrante final a ocupar. Categoría Juvenil 2. ¿Qué momento? Con 666 votos telefónicos. 6, 6, 6. 666. Ni uno más, ni uno menos. Podría haber uno más. 666 votos telefónicos. Están en la gran final. Y son el equipo mejor puntuado para estar aquí, en esta categoría. Tienes malagueños, señores. El equipo número 56. Felicitaciones para ellos. La gran coreografía de Ebeus. El equipo que emocionó, que nos hizo llorar. Aquellos pibes que empezaron ensayando en una plaza. Porque vieron la publicidad en el rotativo de Canal 12. Dijeron, queremos estar ahí. Un grupo informal de amigos del barrio que querían ser parte de esto. Que la lucharon, que vendieron empanadas, pastelitos para recaudar y poder hacerse su atuendo con el que querían estar en la semifinal de Baila Córdoba. Hoy, están en la final. Gracias a tu voto del otro lado para que sean parte de esta increíble aventura. Felicitaciones Ebeus. Felicitaciones a la gente de Malagueño. Están en la final. Vamos a ver la tabla definitiva. Entonces, por favor, señor director, de cómo quedaron los finalistas de Juvenil 2. Equipo número 31 con 45 puntos en total. El 56 con 46 puntos en total. Y el equipo número 23 con 44 puntos en total. Los tres mejores clasificados que están en la final de Baila Córdoba gracias a tu voto. Categoría Juvenil 2. Ahí están los finalistas que van a estar el próximo 15 de noviembre en el Teatro Luxor para tratar de volver a seducir al jurado y convertirse uno de ellos tres en el campeón de Baila Córdoba 2015. Ahora sí, tengo que avanzar con esto. Vamos a descomprimir un poquito. Jopo, hay que liberar un poco de tensiones. ¿Tenés alguna técnica para liberar tensiones vos? No, la respiración. ¿Una de las que meditan a la mañana? ¿Te levantás y haces 20? No, no, pero me encantaría. ¿Sos una chica ocupada? ¿Muy ocupada? Sí, sí. Sí. Vos solo piensas que las modelos simplemente andan en una pasarela, pero no, no es joda ser modelo. No, para nada. Es un trabajo. Y además, vos sabés que estás considerada la modelo número uno de Córdoba. Ay. Bueno, te pongo roja, ¿no? Sí, sí, ahora se pone roja. ¿Vos tenés que firmar el contrato? ¿Cuánto tienen la número uno? Soy la número uno. Escuchame una cosa, Jopo, es difícil mantenerse. Llegar es una cosa, pero hay que ser sostenidamente la modelo número uno. Sí, bueno, sí, en realidad sí te piden que te cuides, gimnasio. Mucho hay que cuidarse. Si yo quisiera ser modelo, suponete, ¿no? Pongamos. Podés, ¿Te enseño a querer entender? Creo que lo que más sufriría es no poder comer empanadas, por ejemplo, a mí me encanta comer empanadas. No, yo me cuido, pero sí también tengo mis permitidos, obvio, me gustan. Me gustan los dulces. Te gustan los dulces. Los ravioles. Él les tiene un dato, bocha, eh, tiene el dato. Bueno, perdón. Ah, me dice acá la producción, a este programa no, porque es como una gala muy seria, pero en el próximo programa ¿podrías enseñar a desfilar? Te enseño tips, obvio. Me veo, me veo, te digo, yo te paso un par de cosas de tele. Los dos ahí. Me ve, me gustaría, me gustaría, tendría que, aparte soy alto, soy un metro sesenta y cinco, ¿está bien? Sí, obvio, re, re, re. Bueno, señores, vamos a avanzar con esto. ¿A dónde está? Ah, claro, tengo consejo. Tengo un consejo para darte uno más en la tarde de Baila Córdoba, gala de finales dos mil quince, señores, y ya seguimos, mirá. Ahí estamos, señores, continuamos en Baila Córdoba. Llega el momento más esperado del programa para muchos. Vamos a definir a los finalistas que van a estar el próximo quince de noviembre aquí en el Teatro Luxor. Vos podés ser parte, ya te lo dije, el próximo quince de noviembre. Desde las nueve de la mañana estás invitado a ser parte en vivo e indirecto de la final de Baila Córdoba 2015. Van a estar todos los equipos que estamos mencionando en esta tarde, según lo que otorgó el jurado más el voto telefónico. Vamos a conocer a los finalistas de la categoría adultos, la categoría más competitiva de este certamen. Te vas a enterar en minutos nada más quiénes son los finalistas de esta categoría, que fue obviamente la que más equipos presentó en instancia de semifinales y que también es la categoría que va a tener más finalistas. Seis finalistas en total, siete son en total. ¿Cuántos son? ¿Siete finalistas en total tiene esta categoría? ¡Qué barbaridad! ¡Siete finalistas en total tiene la categoría adultos! Ya los vas a conocer. Antes te quiero contar que hay Baila Córdoba 2016. Podés ser parte de esta gran aventura el próximo año ingresando a www.bailacordoba.com.ar te preinscribís y ya reservás tu lugar para poder estar en la instancia selectiva del próximo año. Bailacordoba.com.ar para que te puedas empezar a anotar para el próximo año. Había muchas consultas en las redes sociales. Gracias a Dios. Le mandamos un enorme abrazo a toda la gente del mundo de la danza y a aquellos grupos informales que también quieren ser parte de esto y quieren participar. Acordate que no hace falta que seas profesional para ser parte de Baila Córdoba. Simplemente, simplemente te tiene que gustar bailar, te tiene que interesar esto de la danza, te anotás, empezás a ensayar y ya sos parte de esta instancia. Vamos a avanzar con esto y vamos a conocer al próximo, a los próximos finalistas, en este caso en la categoría adultos, Jopo, por favor, otra vez. Venga para acá. Este es el sobre más codiciado de la tarde, señores. El sobre de la categoría adultos. Alta tensión en el estudio. El resultado más esperado. Mirá todas las hojas, claro, se anotaron tantos. Son en total... ¿Cuántos equipos? Una buena cantidad. Espere que voy a acomodarme. Ah, mirá, una hoja de... 27 equipos en total. De los 27, 7 pasan a la gran final. El resto ya cumplió parte de este gran sueño, que era seguir avanzando y estar en las semifinales de Baila Córdoba por la pantalla del 12. Ahí están todos los equipos. El equipo 1, el 3, el 4, el 7, el 8, el 11, el 12, el 15, como lo estás viendo, el 16, el 19, el 20, el 26, el 27, el 29, el 32, el 35, el 43, el 36, el 39, el 40, el 44, el 47, el 48, el 51, el 52, el 55 y el 57, todos en instancias de semifinal, en un nivel inmaculado, un nivel excelente, como dice la gente del jurado para describirlo. Fue muy difícil la tarea preselectiva para el jurado y aún más complicada esta instancia. Sin embargo, vos sos parte de esta definición. Vos, con tu voto telefónico, hiciste que 7 de estos 27 equipos presentados en instancias de semifinal, hoy tengan su pasaporte a la gran final de Baila Córdoba. Ya vamos a conocer al gran finalista, a los 7 grandes finalistas, pero antes tengo un pequeño consejo para darte, mirá. Ahí estamos, señores. Ahora sí, vamos a conocer a los 7 finalistas de la categoría adultos de Baila Córdoba. Vamos a ver cómo está la tabla hasta el momento. Por favor, señor director, ahí estás viendo la tabla en pantalla. Ahí estamos viendo la tabla, señores. Así están los equipos hasta el momento. Equipo número 16 con 45 puntos del jurado. Equipo número 52 también con 45, igual que el 43. Y el 15, todos ellos con puntaje ideal. El equipo número 4 y el 32, los 2 con 44 puntos. Le siguen el 1, el 35, el 48 y el 55 con 43. Hacen lo mismo el 11, el 20, el 12 y el 19 con 41 puntos, igual que el 26 y el 29. Así está la tabla hasta el momento. Ese es el panorama. En rojo, los posibles clasificados. Ahora falta el voto telefónico. El voto de ustedes que desde el otro lado eligieron quiénes son los finalistas en la categoría adultos. Vamos a conocer al primer finalista de la categoría adultos. El primero en ocupar el cuadrante de los 7 a ocupar en esta tarde. Primer finalista de Baila Córdoba. Categoría adultos, la categoría más competitiva del certamen con 1.433 votos telefónicos. Equipo número 1 del gimnasio aérea gym de Córdoba capital. La gente de Aérea, imagino la alegría de la familia Bessone. Ahí lo estás viendo en pantalla. Una coreo maravillosa. La primera coreo en instancia de semifinales protagonizada por el equipo del gimnasio Aérea haciendo una coreo de strip hip hop. Gracias a la gente de Aérea y felicitaciones. Equipo número 1, el primer clasificado a la final de Baila Córdoba 2016 en esta instancia. Vamos a avanzar con esto. El segundo equipo clasificado obtuvo 595 votos telefónicos con lo cual sacó un punto extra. Quiero aclarar algo. No estoy marcando el orden de clasificación ordenada de manera por puntaje. Quiere decir que no necesariamente Aérea es el equipo que más puntos sacó. Digo esto porque el próximo clasificado puede tener menos o más puntos que Aérea. Después vas a ver la tabla final. Clasifican 7. El próximo equipo clasificado en la categoría adultos con 595 votos telefónicos del público. de Villa Cabrera, una coreo de folclore. El equipo número 4, señores. Felicitaciones para ellos. Y en la escuela de danza de Cecilia de Dixia. Felicitaciones, equipo número 4, señores. Gran coreografía. Lo contaban en el video inicial. Se anotaron porque el marido de Cecilia le decía Che, y si participamos de esto y no sabemos si sí. Hoy están en las finales. Gran coreografía. Están en la final de Baila Córdoba. Segundo equipo clasificado de la tarde en la categoría adultos. Gracias al voto telefónico más la participación del jurado, por supuesto. Vamos a avanzar con esto. Pero antes, antes tengo un pequeño consejo para darte y ya te sigo contando quiénes son los finalistas en la categoría adultos de Baila Córdoba 2015. Mirá. Ahí estamos, señores. Continuamos ahora sí conociendo finalistas de Baila Córdoba. Ya tenemos dos. Equipo número 1 y equipo número 4. El próximo clasificado para ingresar al cuadrante de los 7 finalistas de la categoría adulto. Con 398 votos telefónicos. Del Ballet Municipal de Arroyito, equipo número 15, señores. ¡Felicitaciones, Arroyito! ¡Felicitaciones, equipo número 15! Gran coreografía también. Muchísimo ensayo, muchísima dedicación. Ahí están. Ocupan ahora uno de los cuadrantes finales. En la final de Baila Córdoba, equipo número 15 de Arroyito. El abrazo enorme para la gente de Arroyito, que se venía a acopar el Luxor, en la etapa selectiva, en semifinales. Un abrazo enorme para ellos. Y el saludo al talento del Ballet Municipal de Arroyito. Gracias a la gente de Arroyito y felicitaciones por ser parte de esta gran final. Nos vemos el 15 de noviembre, aquí, en el escenario del Teatro Luxor. Vamos a avanzar con esto. El próximo equipo clasificado tiene 424 votos telefónicos. Son de Córdoba, capital. También presentaron una coreo de folclore. Son del Cerro de las Rosas, equipo número 16. ¡Felicitaciones! Sí, señores, ahí lo tenés. En la final de Baila Córdoba. De la Academia Dance Center, del Cerro de las Rosas. Equipo número 16, también clasificado. Ahí los tenemos hasta ahora. Estos van a ser los 7 finalistas, los mejores talentos de la provincia sobre el escenario del Luxor. El 1, el 4, el 15 y el 16 hasta el momento. Ya continúo con esto, pero antes tengo otro consejo para darte y me voy a ir a una tanda. Consejo, tanda. Y ya seguimos revelando a los finalistas de Baila Córdoba 2015. Dale. Ahí estamos, señores, volvemos. Nuevo bloque de Baila Córdoba. Estamos revelando finalistas. En la tarde de Baila Córdoba, hoy gala especial de finalistas. Por eso volvimos al monio. Por eso la tenemos a Jopo. ¿Cómo vas, Jopo? ¿Cómo te sentís? Muy bien, muy bien. Muy emocionada. Muy emocionada y entusiasmada. ¿Te ves como jurado el año que viene? La veo a Jopo, eh. No, ¿sabés cómo te veo? Como te veo en nuestro staff de bailarinas también, eh. ¿También? Sí. ¿A vos que te gusta bailar? Al lado tuyo me veo también, ahí. Puede ser, puede ser. Viste, ya es mucho. Es como ir muy rápido, Jopo, eso. Viste, eso es como desfilar enseguida ahí con Roberto Giordano. Me tiraba unos tips ahí. Claro, bueno. ¿Por qué no? Vamos a ver quién te dice, quién te ha visto y quién te ve, Jopo. Vamos a avanzar con esto, señores. Hay más finalistas en la categoría adultos. Clasificados, señores. Con 1.273 votos telefónicos. 1.273 votos del público recibió este equipo. Y es el quinto clasificado a la final de la categoría adultos de Baila Córdoba 2015. Equipo número 35. Felicitaciones para ellos. De Córdoba Capital, de Barrio Parque República. Del Estudio Superior, Mili Salas. Presentaron en su auditorio de Just Up. Ahí lo estás viendo en pantalla. Equipo número 35. Multitudinario, con una gran cantidad de bailarinas en escena. Hoy están en la final de Baila Córdoba. En la categoría más competitiva que ha tenido este certamen, señores. Equipo número 35. Felicitaciones para ellas. Nos vemos el próximo 15 de noviembre. Aquí, en el Teatro Luxor. En la gran gala de finales. Vamos a avanzar con esto, señores. Quedan dos lugares. Solamente dos lugares. En los cuadrantes de las finales. Para ser parte de la final de Baila Córdoba, la categoría más difícil. En la categoría adultos. Recibió el próximo equipo clasificado. 435 votos telefónicos. Presentaron un acorio de Theater Jazz. Son de Villa Carlos Paz, señores. Equipo número 43. ¡Felicitaciones! De la Academia Ebrons. Le mandamos un abrazo enorme a los chicos. En la coreo de Piratas. Maravillosa coreografía. Con una apuesta imperdible. Que deleitó al jurado y al público también. 435 votos telefónicos. Y hoy están en la final de Baila Córdoba. De aquí, de Villa Carlos Paz. ¡Felicitaciones! Equipo número 43. Queda solamente un cuadrante. Queda solamente un lugar para la gran final. Del próximo 15 de noviembre. Uno de los 27 equipos semifinalistas va a estar ahí gracias a tu voto y a tu apoyo. Ya te lo tengo que develar. Pero antes, tengo un consejo para darte la tanda. Y a la vuelta de la tanda, conocemos al séptimo finalista de la categoría adultos de Baila Córdoba 2015. ¡Dale! Regresamos, señores. Último bloque. Últimos momentos. Vamos a conocer al último clasificado. Al número 7 de la categoría adultos. En Baila Córdoba 2015. Lo que resta será un programa especial a donde vamos a repasar lo mejor de todo lo que hemos vivido a lo largo de este año maravilloso aquí en Baila Córdoba. Y después, las finales. El próximo 15 de noviembre vos podés ser parte y testigo aquí en el Teatro Luxor desde las 9 de la mañana. Estás totalmente invitado e invitada. Y si querés ser parte de Baila Córdoba 2016, www.bailacordoba.com.ar. Ingresás, te preinscribís y guardás tu lugar para el próximo año, así como lo escuchás. De esta manera, respondiendo, insisto, a la cantidad enorme de consultas que fueron llegando a lo largo de este tiempo de cara a qué iba a suceder. La noticia es que hay Baila Córdoba 2016 y ya te podés empezar a preinscribir en www.bailacordoba.com.ar. Avanzo con esto. Queda un solo lugar, un solo cuadrante. Ahí lo ves. Estás esperando. Se ven dos, ¿no? Porque ahí me apunté siempre. Hay dos cuadrantes. Sí, bueno, uno es una cuestión de dimensiones. Nada más, ¿eh? Uno guardará el logo de Baila Córdoba. Los clasificados son siete. El séptimo clasificado en la categoría adultos para las finales de Baila Córdoba. Con 680 votos telefónicos. Y se convierte de esa manera en el mejor clasificado. Te decía que no íbamos en orden. Se convierte de esa manera en el mejor clasificado de la categoría adulto. Claro, ahora ya poco importa, ¿no? Lo cierto. Y lo importante es estar. Son de Córdoba, capital. Del barrio. Juan 23 hicieron una coreo de Latino maravillosa. Equipo número 52, señores. Felicitaciones del gimnasio Dance Latin Group. Todos los ritmos en la final. Esto es Baila Córdoba. Esto es lo maravilloso de Baila Córdoba. Te lo decíamos el primer día cuando decían, ¿cómo van a ser? Todos los ritmos, todas las categorías, ¿podían competir entre sí? Claro que sí. Esta es la clara muestra. Siete equipos finalistas. De todas coreografías diferentes. De ritmos diferentes. Ahí están los siete finalistas de Baila Córdoba. En la categoría adultos, el que faltaba. El equipo número 52. Vamos a ver, por favor, señor director, la tabla final. Así quedaron los clasificados en esta última instancia. Equipo número 52 con 45 puntos iniciales. Más el voto telefónico quedó en total con 46. El equipo número 1 con 45 puntos finales. En el segundo lugar, el 35 también con 45 puntos finales. El equipo número 4 con 45 puntos. El 43 con 45. El 16 con 45. Y el número 15 también con 45. Son los mejores de la provincia. Los mejores talentos. Están en el Teatro Luxor el próximo 15 de noviembre. Acaban de recibir su pasaporte a la gran final de esto que para nosotros también es un verdadero sueño. Baila Córdoba, señores, en la tele. Te lo anticipábamos. La verdad es soñado estar haciendo este programa. Pensar que podíamos estar en esta etapa. Felicitaciones a todos los equipos. Hopo, les devuelvo este sobre. Quédeselo por ahí. Gracias a ustedes por haber sido parte también del otro lado. Gracias a tanta gente por haber votado por el Baila 19-19. Gracias, Hopo, por habernos acompañado. La verdad que estoy muy contenta. Increíble realmente. Así que mil gracias. Nos vemos el próximo sábado con vos porque tenemos un programa especial. Va a estar Hopo con nosotros y te vamos a mostrar todo lo mejor que sucedió a lo largo de este año 2015 en Baila Córdoba. Y desde el 22 de noviembre todos los equipos finalistas en la mejor instancia, en la instancia más caliente del certamen, en la gran final. Vos te has invitado, el 15 de noviembre podés estar ahí y desde el 22 de noviembre vas a vivir por la pantalla del 12. Hopo, sé que tiene que agradecer la ropa. Sí, muchísimas gracias a Adriana Albarracín por el vestido y los zapatos de la Lama Alica. Muchísimas gracias. Excelente, señores. Gracias a ustedes por estar del otro lado. Nos tenemos que despedir. Volvemos el próximo sábado, por supuesto, a la tarde aquí, por el 12, con los mejores momentos de Baila Córdoba. Y lo que resta, las grandes finales, las grandes finales de Baila Córdoba para no perdérsela. Gracias por su compañía. Volvemos el próximo sábado. Sean felices que no cuesta nada. Ríanse. Vivan la vida con alegría. Y si ven un pájaro grande, como les decimos siempre, lo agarren. Chao. Chao.